Actualmente, una de nuestras principales preocupaciones que tenemos es el número de adversidades a las que los niños están expuestos a una edad temprana. Esas las palabras del Dr. David Bard explica que el número de eventos adversos tiene una correlación directa con problemas de salud, incluyendo problemas de desarrollo, de conducta, mentales y físico. Descubrimos que las personas que han estado expuestas a seis o más de estas adversidades tienden a tener una vida 20 años más corta que aquellos que no han sido expuestos. Joel Derman, presidente del Instituto para la Defensa del Niño de Oklahoma, describió un evento adverso como una experiencia traumática que afecta la vida de un infante. Por ejemplo, el divorcio en una familia, abuso, negligencia o vivir en una comunidad de bajos recursos. Se reportó que el 48% de niños afroamericanos experimentaron experiencias adversas, 20% en niños anglosajones y 22% en hispanos. Estas cifras no son aceptables. Esta investigación se da a conocer justo cuando nuestro estado enfrenta recortes presupuestarios a programas de prevención infantil. Dorman le pide a la comunidad a contactar a sus legisladores y exigirles recursos para financiar programas de prevención. Nuestra institución no lo puede hacer todo. Necesitamos de su ayuda. Juntos podemos resolver estos problemas. Por su parte, el Dr. Bart anima a padres a implementar prácticas positivas como leer libros juntos, jugar juegos interactivos, sentarse con sus hijos a comer y ver televisión lo menos posible y de esa manera fomentar buena conducta en su niño e incluso alargar los años de vida. Reportando para Telemundo Acción Oklahoma, Arely Martin. Si se tira el Dr. Bart. Continuar. Ingenuar. Continuar.